Tú sales Neutras Sales o entras Sales neutra Dice, se escribe el catión Y luego la nión Y se intercambia Las cargas con su índice Por ejemplo Cloruro cálcico Entonces tú ya sabes que el cálcico Calcio tiene valencia 2 Y el cloruro es 8 menos 7, 1 Cl menos Pues solo tienes que poner El 1 este se viene aquí Y el 2 este se viene aquí abajo Y queda K Cl2 Que esto no es que se me ocurra a mí Lo que tiene que ocurrir Es que el número de carga sea el mismo O sea, 2 positivas, 2 negativas Se anula ¿Vale? Y se queda una molécula preciosa Chupado, ¿no? O no Una locura No Que va Sulfato Alumínico Pues el sulfato era Estaba en el 6 Le tenía que poner 4 Y me sobraban 2 Y el aluminio que Valencia tiene 3, ¿no? Sí, porque yo lo estoy diciendo Entonces intercambia las cargas Y queda esto Un 2 aquí Y aquí un 3 Correcto Correcto Aceptamos Nunca hace cambio Jamás Prohibido Sí Tú pone 12 Te pega un tiro Pero descarado Borro Dicromato potásico El potásico Es camás Y el cromato es El cromo Dicromato Pues el cromo Está en el que Valencia Tiene el cromo 5 Tiene Valencia 5 Pero como es 10 Que pone 2 Tendría 10 ¿Cuánto tiene que poner? 6 Y me sobran 2 Y esa es la carga Que tendría que intercambiar Con el otro Por aquí dice que es 7 No 6 ¿Por qué? Está el cromo Ah vale El 6 Claro Si tiene 6 Hay que ponerle 7 Son 6 por 2 12 Hay que ponerle 7 Y sabrando A ver Dicromato es 2 cromo Con la Valencia Que tenga el cromo Que es 6 6 por 2 12 ¿Cuánto 12 Y no tengo que poner? 7 Para superar eso Y me sobran 2 Y ahora intercambio Las cargas Y me queda K2 CR 2 O 7 Se podría simplificar Si se pudiera simplificar Se simplificaría Ya está Que sale un montón Y ya solo queda